Brandon Peniche, hijo de Arturo Peniche, murió repentinamente a los 36 años.El matutino de Televisión Azteca confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El medio artístico internacional está de luto. Este sábado 20 de agosto trascendió el lamentable fallecimiento de Brandon Peniche, es hijo del actor mexicano Arturo Peniche y de Gav Ortiz. . Hasta el momento se desconocen las causas del deceso.Fueron los conductores del matutino de Televisión Azteca quienes confirmaron la triste noticia durante la emisión de esta mañana. Este es de los anuncios que nunca quisiera dar. Una fuente muy cercana nos confirmó que lamentablemente ha fallecido Brandon Peniche. . Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Brandon, pero ustedes que son su familiar, declaró Sergio Sepúlveda al borde del llanto. Todavía no lo puedo creer, todavía estoy esperando a que alguien nos salga a desmentir. . Hace un mes estaba en mi casa, estábamos en la alberca. Yo lo conocí antes de que llegáramos a México. . No puedo hablar, agregó Patricio Borghetti.Brandon Arturo de Higadillo Ortiz, Ciudad de México, México, 3 de agosto de 1986, es un actor y conductor de televisión conocido como Brandon Peniche. Es hijo del actor mexicano Arturo Peniche, y de Gaby Ortiz. Inició en 1997 con un papel cameo en el set de Disney, poco después Ingreso a Mujer, Casos de la Vida Real de Televisa y ¿Qué nos pasa?, programas que lo catapultaron a la fama juvenil. . En 2007 tuvo una participación especial en la telenovela El zorro, La espada y la rosa de la cadena Telemundo. . En 2009 actúa la telenovela Verano de amor con Dulce María, Gonzalo García Viván Collán Alayevska. . En 2010 se integra al elenco de Niña de Mi Corazón de Pedro Damián interpretando a Conrado Gallardo, junto a los actores Lilith Morelos, Paulina Goto, Erick Elías y Lorena Herrera. . En 2011 se incorpora al elenco de Ni Contigo Ni Sin Ti de Mapat, donde comparte escenas con Alessandra Rosaldo, Laura Carmine, Sabine Mousier y Erick Elías. . . Ella es Gaby Ortiz, la esposa de Arturo Peniche, la mujer a la que quiere reconquistar tras dos décadas juntos en un matrimonio de dos hijos que siguen los pasos de su padre. . . . . . . . . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!